Una enfermedad tan demoledora que acaba con lo más importante que tiene una persona y lo que la distingue de otros animales que es la inteligencia y la memoria. La idea, que yo creo que fue una idea bastante interesante desde el principio, fue que no solo buscábamos fármacos para la enfermedad de Alzheimer. La misma empresa, una rama, se dedicaba a hacer desarrollo de procesos industriales con clientes que de manera muy corta, a tiempo corto, podían producir retornos recurrentes. Y la otra, que es una investigación a más largo plazo, lo que se llama un modelo híbrido. Bueno, la idea fue absolutamente original y además fue muy reconocida. Nos dieron, nada más empezar, nos dieron un premio europeo al modelo de negocio. Lo que pasa es que se nos fue un poco de la mano lo de tener buenos clientes. Porque alguno de los clientes dijo, oye, me interesa la empresa, la parte industrial y la compro. Y tuvimos que decirle, en algún momento, esto no está para venderse. Sí podemos llegar a un acuerdo. Esto fue el caso de Repsol, que nos planteó la adquisición de nuestra división de envío industrial. Y entonces, finalmente, después de una conversación, llegamos al acuerdo de constituir una nueva empresa, una spin-off de Neuron, que se llamó Neol, se llama Neol por Neuron y Repsol. O sea, que es la conjunción de ambos. Y que es una empresa que desarrolla procesos fundamentalmente para bioproductos, en particular para productos para biocombustibles. Yo creo que aporto ilusión, esperanza y seguridad. Porque como los fundamentos científicos, no me los tiene que decir nadie, sino que yo los conozco, sé que lo que estamos haciendo está bien hecho.